¡Ey, Brastel! ¡Ey, Farganzón! A ver, carrera Stukisa quizá El Fargan no llore porque es una carrera fácil con varias finuras Mira, como haya finuras, el que va a llorar Stukisa, vas a ser tú Vas a ser tú Porque te voy a poner fino, hijo Vas a llorar Te voy a cortar a trocitos Parece que va a haber un camión de cebolla Volcado tú Pues ya ves, eh Que va a llorar ¿Cómo lo voy a poner, Toco? Vaya finuras tú Es que eso lo tenemos dicho, que no ponga finuras Va a poner fino tú A ver, Stukisa vuelve A ver, hoy es tempranito, no estamos muy espabilados Mira, tengo más sueño, Brastel Que un perezoso Por la noche Acostao Con eso te digo tú Una cecita de gato al lado de la estufa tú Unboxing Finuras Bájate de la moto, tío Pero si me he bajado de la moto, vilado No me puedo subir a esta moto, tío ¿Por dónde es? ¿Por dónde cojones es? Brastel, ves el punto hijo, es por aquí Pareces tonto, pareces nuevo en los parkour Ah, joder Ostias, ostias Se me ha desbocado la moto Se me ha desbocado Por espabilado, que eres un espabilado Se me ha desbocado, paregan Tengo que hacer aquí Hay que ir hasta la hostia Ostias Lo tengo Cuidado, cuidado Me cago en tu vida Se me ha desbocado Se le ha pasado la rata Cuando le iba a empujar justo Ay, me ha gustado que donde en el culo estaba Ah, vale, pero estas finuritas Están bien, están bien Si, porque no llegan a ser finuritas No llegan a ser finuritas Son gorditas Son gorditas Como tu madre Como tu pecho Como tu pecho No ha explotado Nooo Pero por que me mata Luego me dice Nooo Es que el que me mata con el armor Nooo No se de que me estas hablando Braster Nunca he dicho eso Que asco Que asco Es que bajan con todas sus pelotas Y me mata Con todas sus pelotas Sus pelotas de golf Y tu ha bajado Con todo el chochete Exacto, exacto Porque tu Braster es más de eso Ojo Las fiestas de mi pueblo Toma, las fiestas de tu pueblo Ya estamos leados Ya estamos leados De hacer esto las fiestas de tu pueblo Braster 2-1 2-1 Buenooo 2-1 Pa' tu culo Me hacéis turno Me hacéis turno Oye, por donde es esta mierda ahora Joder Que hostia Mira como tu Rata Pero que haces ratón Ah, que haces tu Pero por que me matas así Braster Que pierde toda la grasa Uy A ver, esto por donde es Es por aquí Braster Hijo de verdad Es por aquí, es por aquí Ponte gafas tío Por aquí tío Mira Tronco Te estoy diciendo que es por aquí Fargan que es por aquí Tronco te lo digo en serio Es verdad Es verdad, es por ahí Pero por que por ahí Y por que hay 8 caminos tío Es verdad, es por ahí Es verdad tío Ya Ostia, que cabron Pero por donde, por donde ha sido Braster No, no, no tengo ni puta idea de donde es eh Vale, a ver Posiblemente sea por aquí No Fuck Hombre, por ahí, por ahí no Es que, a ver, te apunta ahí en esa dirección Si, si te apunta Despunta Vamos Fargan Ya estamos liados Ya me ha tirado de la moto Es que no se dijo, es que es muy pesadito Me ha pillado, estoy jodidísimo Adiós Braster Tu moto, tu moto se la han comido las tinieblas Tranquilo que ya me llevo la tuya, no te preocupes Ay Dios mio ¿Será por aquí? Es la pregunta del millón Creo que si Creo que es por aquí, eh Braster Vale, si que tiene pinta, eh, si que tiene pinta Vale, mira, si, si, si Es por aquí, es por aquí Si que tiene pinta Esto que se de aquí no ha hecho que nos partamos los cuernos, tu Esto que se de aquí ha hecho que Mi vida me ha inverso Pero que hace, que hace, que hace Osea Osea, eh, 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 el puto joystick O, 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 no se que cojones Ha sido? Uff Lo tengo Braster Era por aquí Genial, ala, eso si Eh, la huevada, tu A ver que te parta en dos Como va a partir a mi Ola Están los Salmones Pero por qué? Por qué? Eso por qué? Eso es gratis, cosecha propia Para que lo pruebes Una carta de trombón ¿Qué te ha parecido? Vale, vale Me ha parecido espectacular Estaba bueno Me lo llevo guardado en el pecho Estaba, estaba bueno, no? Guardate en el pecho porque es como Es que yo en vez de lanzar flechas me llaman Fargan cupido Pero no lanzo flechas, lanzo misiles, los misiles del amor Si, Fargan es cupido Te voy a escupir yo ahora unos misiles que te vas a cagar Hijo puta A ver, eh Me mata después de la finura ¿Sabes? Después de lo más puto difícil Va y me mata la rata Bueno, no es que esas finuras sean las más difíciles de la historia No No, 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 no Aquí no, aquí no Blaster Ahí sí Esa es mi vida Fargan es cupido Pobre de ti como me haga algo, eh Cupido vuelve Está muertísimo Los misiles del amor Los misiles del amor Amor, amor, amor No voy a esperar a que llegues hasta donde he llegado yo Ya es lo que jode Venga, sí investigo Menos mal que me han matado ya Pero ya vamos 5-2 Ya vamos 5-2 Que sí, que sí Porque te quiero yo Que te quite Eres como el sol que alumbra mis mañanas Madre mía Me voy a dar un baño Me voy a dar un baño Porque te quiero Te podía matar, eh, pero no lo voy a hacer No, no No, no, yo también te podría matar Pero tampoco lo voy a hacer Me has matado ahí en el pelo Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Está en pan Está en pan A mojar Quítate Quítate, quítate Ya puedes correr Lo voy a intentar Tengo el punto Hijo de puta Es que eres una rata 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 Por la mañana me levanto todo empalmado Estás jodidísimo Lo saben, ¿no? Creo que tú estás más jodido que yo Fíjate No, no, no Tú pobre de ti como me mate Porque si no, te hago un NF Y no sabes Sabes que si te digo que te hago NF Te lo haces ¿Tú crees? ¿De verdad? Sí Pero ¿Cómo puede ser tan rata la persona esta, tío? ¿Cómo puede ser tan rata una pechugona? ¡Ay, pájaro! ¡Dios, qué rata eres, chaval! ¡Dios, qué rata eres! Te podría haber matado si hubiera querido ¡Sí, una polla, chaval! Te podría haber matado si hubiera querido ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! Braster Me voy en tu moto No O mejor no No lo hagas eso, Braster Braster, Braster Braster es mi moto, tío Está poseída por los satanases ¿Pero por qué me matas así? Pues como tú Subnormal La diferencia es que yo te mato aquí Y tú me matas al final Estoy duro, Fargan Duro como duro Está duro Vamos a comprobar tu dureza Vamos a comprobar tu dureza Duro pa' duro, mi pirulo Tu dureza ve como es Ja, ja ¿Qué crees? ¿Que me va a matar? Me tiro antes, se mata Se mataré, no te preocupes Todo llegará ¿O no? ¡Que asco me das, Braster! Y me mata Y me mata el de cremate La rata Aquí podemos estar todo el día, eh ¿Todo el día, Braster? ¡Todo la mañana! ¡Todo el día, Fargancito! ¡Todo, toda la noche gozando! ¡Fargan! Me cago en tu puta madre Así te lo digo Toda la noche en la casa de Inés Se le ha quedado el supositorio, tío Supositorios, Braster Para tu culo y los culos de todos Para tu culo y tu pirulo Para tu culo y tu culazo Abajo Idiota ¡Toto lava! ¿Te quieres estar quieta? No, hasta no quieto que esto es chungo, Braster Que aquí Me cago en tu puta madre Si me han matado ocho veces aquí Pero porque te quiero Sí, sí, muerto Te quiero como vamos Como si te hubiera parido, Braster Como si mi culo se hubiera dilatado como el sol Como el sol Sí, porque tenía una cabeza de pequeño, hijo Joder, es una cabeza, Braster Que eso no era una cabeza Una cabeza pensante, tío Mi moto está haciendo un baile de breakdance Sobre mis pelotas 100% real Braster Braster, esto tenemos que ir juntos Pero bueno, tú Sí, lo que tú digas Tú como siempre ves cuando Ves como quieras, ¿vale? Que lo que tú digas, Fargancito No te quiero, tío Ya lo he demostrado ¡Ah! Asco de vida, tío ¿Qué te ha pasado? No te habrás muerto No te habrás muerto al final Sí Al final no, en los saltos de mierda estos que hay ¡Qué pena que me das! De verdad Debería darte penita, ¿verdad? No puedo, no puedo, no puedo vivir con esta pena, tío Debería darte pena No tienes una pena en el alma ahora mismo Por ti Porque estás muerto Por eso, por eso Te da pena Te podría matar al principio O sea, al final del punto Pero no lo voy a hacer porque soy compasivo No, porque este punto no tiene nada que ver con los puntos anteriores en los que yo te he matado Ya Joder, ¿verdad? Créeme que más va a joder cuando te lo haga a ti No, no No, señora Créeme Créeme, Braster Me han matado Me han matado en la finura Me han matado en el globo No, me han matado en la finura, me han matado en el globo Me has intentado matar otra vez en el globo Ya van tres Braster Tengo memoria, aparte de tener unas pelotas como un elefante, tengo la memoria de elefante también Y lo que tú digas, ¿quieres otro? No olvido ¿Quieres otro? Por supuesto, si todo esto se acumula, es acumulable Claro, claro Esto es, si tú me das otro yo acumulo Como mis huevos, que los tengo ya, los tengo, vamos Acumuladitos totales Acumulado dos, vale, dos No hay problema, Braster Aquí, aquí me he equivocado Aquí me he equivocado yo Oh, oh Buena, Fargan Que asco, que asco Buena, Fargan Hay que esperar el momento, chicos O sea, hay que esperar el momento a que Braster se atragó un punto Hay que esperar un momento Mira, y yo te estoy esperando aquí como un subnormal ¿Eh? Sí Es que eres una rata, eres una buena rata, eh De cloaca, Braster Déjame por mi nombre, ¿vale? No te espero más Claro, porque te lo has pasado ahora, ¿no? No, no ¡Hombre, qué capullo me voy a pasar ahora! ¿Lo tenía ya pasado? Tenía ya pasado, dices Pasado estás tú como el arroz Sí, sí Es lo que tú digas, Fargancito Estás pasaíto Comiendo asadito Pasadito, comiendo asadito Ito, ito, ito ¿Qué haces aquí? Que lo has roto, inútil No tengo ni puta idea Ah, esto ¿Hay que saltar mucho? Mmm... Tampoco tanto Tira al pichón Tampoco tanto, dice Joder, tampoco tanto Corre, Fargan, corre Tú puedes nadar Me ha reiniciado, me ha reiniciado No me lo puedo creer Tampoco es tan difícil, tío No me lo puto, puedo creer que tengo que empezar a hacer esta mierda otra vez Fargan, tampoco es tan difícil, tío Yo es que con las carreras de estuquisa no puedo, tío Es que... es que es un cabrón, eh Son las únicas carreras que me dan una pereza hacer, tú Que me la toco a las mañanas y digo ¿Carreras de estuquisa? ¿Carreras de estuquisa? ¿Qué ruedas de estuquisa? ¿Y pa' misa? ¿Y pa' misa? ¿A confesarte de todas las palabrotas que has dicho tú? De todas las maldades Es que como encima no veo Al agua, rata Como buen tiburón que eres Ven, ven Está por aquí Está por aquí ¿Dónde está la rata? Está por aquí, dice Aquí, ratón Es que es un ratón Ala, 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 tú Pues menudo saltaco, tú Este salto lo hago yo Pfff Como quiero ¿Qué asco? ¿Qué asco? Se queda ahí empanado Como si no fuera a darle, tío Yo qué sé, te quedas ahí Me cago en la puta Qué asco me das, me das un asco Pero qué dices, tío Si soy hermoso Y se libra, tú Es que, es que, es que Toma Toma, ¿qué? Que lo tiene Hazlo rápido Qué asqueroso Hombre, no Hombre, no Qué asqueroso Qué asqueroso Qué asqueroso Qué asqueroso Qué rata sucia Qué rata de cloaca No, no, rata sucia, tú Qué rata de cloaca, tú Tira el piso Tira el piso Tira el piso Tira el piso Te esperando Me cago hoy Encima, es lo que te estoy esperando Fargan Hay que atravesar las piedras de Noferrata Qué asco me das Te has caído, ¿verdad? Ah, no No me lo puedo creer Mira, Stukisa, de verdad Yo creo que esto lo hace Stukisa Tampoco es tan difícil, Fargan Pero es que Stukisa sabe perfectamente Lo que no me gusta Para ponerlo, ¿sabes? Sabe perfectamente Dice, mira, esto a Fargan, a ver Esto no le gusta, le voy a poner dos Voy a poner dos Como buena rata Como buena rata que soy Me encanta, tú Bien, bien Bien, lo tienes, cuidado, no te pases Ahí cógelo, que no lo tiene Mira, mira, mira como se lo pasa todo Mira, mira, atentos Yo ya me he caído aquí en un hoyo de rata Mira, yo también me he caído en un hoyo, tío Me he hecho algo raro Nada, me he atascado en unas rocas Yo lo tengo Pero que ratón, tú Que asco, tío, que asco Es que tiene suerte Que ratón, tú Es que me intentan matar ahí Ahora te voy a poner mina Si es que encima Si es que encima No le dan los misiles, tío Si es que encima No lo sabe No lo sabe, tío Se libra de todas Sin enterarse, ¿sabes? Es como un ratón Como un ratoncito Es como un ratón En un laboratorio, tío Que no se entera de una Y... pero... Pero lo violan todos los días Pero lo violan de todo Se me ha quedado la moto, tío Pero bueno, pero bueno Ahí va Bueno, bueno, bueno Bueno, el musgo este Me he salido Me he salido fuera del circuito ¿Qué dices? He atravesado la pareja fuera del circuito Yo estoy flipando, tío Tú te la has pasado a la primera O sea, es que yo flipo, tío Pero por qué soy buena rata No, no, eso de luego Ahí te doy todo Ahí tienes la rata No, no Tú has salido de un agujero Estás con el agujero y has salido ¿Dónde estás? ¿Más piedras, tío? Nada más piedras, sí Y luego salta el taco ¿Qué haces, blaster? Esperarte No te he visto Si no te habría avisado ¿Qué tal las piedras, Fargan? Es que no voy a hablar en todo el parkour, eh Una polla no va a hablar Eso es lo que quieres tú, Kisa Que no hable Pues no hablo Yo también he ido por ese camino Y no me he caído de mina Gritos Pues podrías haber avisado Cuidado que hay un turbo, ¿sabes? Hay un turbo Claro, ahora Mira, Fargan, hay un turbo Pero es que por el otro lado Pienso que también hay otro turbo ¿Me entiendes? Entonces hay que ir con máxima cautela, Fargan Hay que hacer esto después Todo eso, ¿vale? Después todo eso ¿Qué? No había turbo por el otro lado Pero braster no se ha caído, ¿sabes? Pero ¿por qué quieres que me caiga? Quieres el mal pa' mí Quiero el mal pa' ti, braster Quiero todo el mal pa' ti, braster Tengo que decírtelo Yo quiero todo el mal pa' mí Encima de todo Que no te he puesto mina Ni C4 Ni nada de eso ¿Sabes? Y te los mereces Que asco, se lo ha pasado ya Si es que viene corriendo la gata Pero ¿cómo no? ¿Pero cómo no quieres que me lo pase, Fargan? Si, que fácil, tío Viene corriendo, viene corriendo Pero no Voy a ir lento, ¿sabes? Pa' que me mate Como la rata quiere Adiós Oye, pues yo Aquí sí me está complicando Vale, pues yo tengo el puto Pues yo tengo el puto ¡Mah! Es que me he quedado sin misiles ¡Me he quedado sin misiles! Hoy no es mi día, tío Ya está, ya está Hoy es el día en el que braster Se lo pasa todo Mira, es mejor Mejor dejarle Lo tengo Hoy es el día en el que braster Se pasa todo Y es imposible matar Y yo me he caído Por supuesto Braster se lo pasa todo Y yo me caigo Esto te ha puesto Esto lo hace Stukisa No vuelvo a jugar un parkour de Stukisa Prometido, ¿eh? Esto lo hace aposta Esto lo hace aposta Porque ha puesto todo Todo lo que se me da mal Todo, todo, todo Todo lo que se me da fatal Todo Que no, Fargan Y que Pero si es que se te da todo mal, tío A ti si que se te da todo mal A ver, si te estoy esperando, tío Qué asco Qué asco Cuánto queda, cuánto punto queda Quiero terminar esto ya, eh Quiero terminar esto Cuánto queda A ver, quedan dos Mira, si ya se ve la meta Vale Uy, uy, cuidado, cuidado Está a punto de caerme A punto de caerme Porque no nos puede poner más gordos ¿Sabes? ¿Dónde está el punto? Está aquí, ¿no? Aquí arriba Bien, por lo menos lo tienes Lo tienes, bien, bien Joder Ahí va Voy a correr como si no hubiera mañana Pero tranquilo, quebraste Se lo hará Adentro, ¿eh? Voy a correr como si no hubiera mañana Pero, Fargan Que no te, no te hateo ¿No te das cuenta de que no te he hateao? Yo te espero como buen amigo que soy, tío Qué asco Míralo que rata Míralo que rata, tú Qué ratón eres, tío Eres muy ratón, chaval No te pongo ni mina Ni C4 Ni nada Porque sé Porque sé que te jode que te mate Y te lo debo, ¿eh? Y te lo debo No me deben nada, Braster Hostia Que está arriba Yo me pensaba que estaba abajo Sé que me quedo sin misiles, Braster Encima Me quedo sin Que bien Pues mira, te jodes Me quedo hasta sin misiles, Braster, hijo No sab... Vía esto No sabía que estaba arriba Me pensaba que estaba abajo O sea, que había que saltar Te lo voy a pasar cuando quieras, eh Te estoy esperando ¡Vargancito! Braster, ¿dónde estás? Me han puesto 800 minas, ¿no? ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo pones tantas minas, tío? ¡Porque hoy estudia de suerte, Braster ¡Habra pirante! ¿Qué? Hoy estudia de suerte Hay que ponerte 8 minas Para que te toques una, tú Mira, Fargan, cállate ¡Vamos, Braster! En el último punto vas a palmar Como una chinche ¡Vamos, Braster! ¡El que te esté esperando, huevón! Y me mata Y me mata Y me mata Vale, vale, vale Vas a flipar, Fargancito Y me mata otra vez Claro, se están cogiendo todos los misiles Ahí, lanzándolos para atrás, tú ¡Exacto! ¡Aquí rata, chaval! ¡No te he esperado en este parco! ¡No! ¡Vamos! Para que luego, para que luego entre él Primero a la meta ¿Os tenéis cuenta de los rata que, eh? Que al final ha acabado él con más muertes que yo No sé de qué me hablas, Braster Yo sí sé de qué te hablas, Fargan No sé de qué me estás hablando Te lo voy a explicar en el siguiente parco ¡No! Pisado, pasado, tío Pisado, pasado Te lo he explicado en el siguiente parco A ver, Fargancita Esto quizás cada día me da más asco ¿Vale? Te lo digo así Pero te queremos en el fondo Muy en el fondo Es como un pozo sin fondo Pues ahí en el fondo de ese pozo Hay un resquicio de amor por ti Sí Como el mismo que tengo por Braster, vamos Chicos, ya sé que el vídeo ha terminado Pero ¿qué hacéis que todavía no me seguís por mis redes sociales? Por Twitter y por Instagram Pasaros por la descripción que pone Mis redes sociales Y está mi Instagram, mi Twitter Y dadle y me seguís Y así, pues, bebéis las fotitos Así veis lo que voy poniendo Así os enteréis un poquito más de mi vida Dicho esto Pasaros y seguidme Besitos Así os enteréis un poquito más de mi vida Así os enteréis un poquito más de mi vida